Familia, día número 7 en el superblog del pizzerro de 30 días espectacular. Esto va a ser una puta locura. El diario que está hoy que no puede más, no aguanta el tío, no aguanta. Te parezco disfrutar la vida. Ahora el diario os explicará, o te digamos, todo lo que es necesario para tener las aptitudes para ser un pizzerro. Para ser un pizzerro primero, no ha puesto ninguno. No, Roger, es broma. No puedes tener miedo, según te da mol al mundo, obviamente. Y tienes ganas de aprender, porque si no, también te da a la horna y estas cosas. También tienes que hacer caso. Y si te reúneces esto, lo tienes todo. Ah, hostia, el micro. Ah, está con este conectado. Sí. Siempre he tenido mucho tirón por el mundo de las pinzas. Siempre he tenido un pere gulafra, me ha molado. Pero un día un día a la Tiktok me dijo que hay que trabajar en el ciclo de Emiliano. Y pues aquí estamos. ¿Qué le puedo preguntar, Pau? ¡Buah! ¡Ajúda! ¡Mira! No, Pau, tío, no siguis com yo. ¡Ei, qué opinas de las camareras de la pizzería, Gerard! Mira, estaba esperando esta pregunta. Desde España, un par de blocos de tres. Es el que siempre pasa guerra. Es muy poco mil, de las camareras. Bueno, es que no sé si puedo hablar. No, no, no me parla, parla, has de hablar, t'obligo. Eh, cambreres, Tim Cambreres, trabaja molt bé, eh. Sí, ara, ara. Ningú es pot caixar. ¿Qué estás haciendo? Yo lo tengo muy locos que le habría de haber hecho el cabrón del Pau. Grabar el Pau. Ey, Pau, por aquí te están insultando. ¿Por qué? Porque dicen que deberías haber hecho pilordilat. ¿Qué opinas de esto, Pau? Y entonces la opinión de la cámara. Puede ser, puede ser. Aquí tienes que aceptar que quizás le he acabado. Ay, Pau. Hay que haber algo, chavales. Sigue muy graciosos, haz cosas. Ingrid, eso ya es en busca de material a la desesperada. ¿Puedo entretenir al público, sisplau? Fes una ganyota a la cámara. ¿Y tú, Gerard? ¿Una ganyota a la cámara? Un demasiado youtuber en poco tiempo. ¿Había alguna otra movida, oye o no? Joder, que si había de movida. ¿Pero cómo estás? ¿Cómo tienes el pecho? Sí, tengo el pecho en Sabadell. Se acaban de retribar a este equipo, que es el equipo gorra. Pero el Gerard no te gorra. Está aso, es un aso. ¿No haya gorra? Es que estoy luciendo cortesito. Vamos a hacer la superentrega de las grandes sorpresas. Porto una cosa bastante épica de Nápoles. Estoy preparado para grandes velas. Te he soltado cerámica. Ah, hostia. Automáticamente. Estamos evolucionados. Ha estado guapa la gorra, ¿eh? A ver lo que sería la... El Roger es piensa que es una cámara oculta lo del su viaje de Manápolis. Hola, 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 chicos, hola. Antes de irte. Antes de irme. Pregunta de los espectadores, ¿vale? A ver. Pizza favorita. Yo estoy con la Geni, preferita y mamá. Hey, ¿qué es mi enamorada? Pizza preferida. Hombre. Mi enamorada. Familia. Pizza favorita. Píger. Margarita caramela. Uh. Roger. Pizza favorita. Eh. Prosciutto con mi bianca. La hawaiana. ¿Qué has dido? No es coña. Va, Kina. Lo vas a decir la... Bueno, la mia enamorada es molto, molto. Mi enamorada. Hasta el foto. Hostia, hostia, hostia. ¿Cuánto hay gente como profesionales? No, no, no. Estipada, ya. Ni al mismísimo Roberto, ¿eh? Podemos que competi, ¿eh? Da guau. Eh, Ana. Pizza favorita. Pfff. Va. Partirme dos. La mia enamorada y la cuatro formaggi. Es que no puc dir una, no puc dir una. Vale, vale, vale. Vale, vale, familia. Siguiente pregunta. Hortolana, ¿siguiente formaggio? Pizza. Pizza vegana. Marinara y antica marinara. Y si es vegetariana. Pues todas las margaritas. Vegetarianas hay más que con carne. Campañolas en anchoas. La hortolana dinola. La cosaca. Hay muchas, muchas, muchas. Hay Rufy. Gerard, pregunta. A ver, pregunta. Antes de irte. Antes de irme. ¿Qué temperatura tiene el horno? Esta pregunta tiene trampa. El horno puede tener muchas temperaturas. Depende del lado. Pero bueno, la respuesta sería de 500 a 600 grados. No, yo creo que de 450, ¿eh? Vale, pues de 450 a 600 grados. Venga, va, adeo. Adeo. ¿Algo esta pregunta? Esto. A ver, familia. Segueixen las preguntas, ¿vale? ¿Qué harina utilizas? Mira las caras de tothom. No, va, ahora hace la pregunta. ¿Podeu follar abans del servei o está prohibido los jugadores de fútbol? Buen salve, God. Y se cagó mi madre, básicamente. Eric, se ha acabado la siesta. Pregunta, ¿vale? ¿Echas de menos la tranquilidad de un par de días sin tu sueño de ser dueño de negocio? Hostia, es buena pregunta. Es que de momento no he tenido tiempo para procesar la información. Supongo que más adelante quizás sí que voy a tener más ganas de este tipo de días. Pero ahora de momento tengo mucha energía aún para ir haciendo cosas. O sea, de momento lo único que quiero es tener más horas para ir preparando todo lo que se viene. No me ha venido aún el momento de decir, va, vamos a relajarnos. Ahora lo que quiero es armar lo que viene. Eric, siguiente pregunta. Dime. La gente dice que si ya tienes en mente otra pizzería y otras historias. Y claro, es una putada preguntas y respuestas. Nunca desvelo lo que viene. No, no, no te desvelo lo que viene. Me pierde la gracia. Bueno, mi hermano me ha obligado a desvelarlo del casificio para el reto de los 30 días. Pero de pizzerías no voy a hablar nunca. No hablo. Siguiente pregunta, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer para reservar? Siempre está completo. Cuando es el día 1 del mes, puedes reservar todo el mes siguiente. Es decir, el 1 de enero te abro todo febrero. De todas formas, hemos hecho que los viernes por la noche, sábado todo el día y domingo todo el día sin reserva. Por lo tanto, vienes aquí y entras. Si llegas a las 10 y media o a las 11 no vas a entrar porque ya estarán todos apuntados y ya no te va a dar tiempo de entrar. Pregunta al Roger que cuando compite en culturismo. El 1025 se tiene. Emilia, ahora mismo acabamos de colgar el primer vlog, ¿vale? Se está colgando ahora, vamos a ver cómo está el tema. Ah, pero ya está, ¿eh? En marcha. Está en estreno ya. Ya hay 61 locos aquí. Amor, ya se ha penjado del vlog. Clara, estáis mirando el primer vlog. Me ha molado mucho, ¿esto? Está muy guapo. Muy, muy. Empezó al colega de la Ana. Pues muy la que flipas. Clara, haz los check-ins rápido, si te lo pido. Mira. Mira, Roger, de mal a una... Que no era una broma. No era una broma, de mal a una... Estaba en el avión. El diumenge, a Arpoca Panápolis. La Ana ya está ejerciendo de jefa de sala, ¿eh? Ahora que tú también tienes la bebida. El Roger me hace una pizza completa allá en el terrazo. ¿Crees que lo podrá o no? En el hornero te lo conseguiré, pero que te puses a la tabla sobre eso una mica. ¿Qué ingrediente italiano nunca pondrías en la pizza? Un guanciale. ¿Guanciale? Sí, hay toda la grasa, ¿sabes? Mira para allá. Vale, a ver, tengo una pregunta difícil. ¿Quién la quiere contestar? El Roger, yo creo que es el que me ha indicado. Vale. Hidratación de la masa. Hay mucha grasa de la masa aquí. Pero tú, ¿qué? ¿Qué una hidratación fuerte de la masa nuestra? Un 60. ¿No? Más. Más. Yo no lo he hecho, ¿eh? Pero yo creo que un 80 o 90, ¿no? Hostia. Esta es la que va a hacer el Roger el otro día. Ay, muy bien. Erick, ¿qué? 70 o 65? A ver, yo lo digo el rúdico. Sí, de pesada. A ver, ¿eh? A mí me ha dado. Hidratación de la masa. ¿Qué hidratación tiene la masa? Pues la que le volguen, pues... No, pero entre un 70 o 80 va a ser... 70 o 80 va a ser... 70 o 80 va a ser. Erick, ahí me lo he visto. 65. 65. 65. Me lleva a cabrar un poco. José Lías, literal. Erick, nueva pregunta. Venga. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como emprendedor? Mindset. Bueno, Erick, vale, tu mayor reto. ¿Pero en serio o no? Sí. Hostia, no sé, mantorás al Roger probablemente, pues has lo puesto. ¿Qué es lo que te espera de Nápoles? ¿Qué es lo que te espera de Nápoles? Yo voy con la intención de observar mucho y ver cómo hacen ahí las pizzas, cómo trabajan ahí. Es mi idea. El problema, lo que nos separa a Miguel Roberto es el... El problema es el... El idioma. Mañana nos vamos a Nápoles, no se espera a este chaval lo que le viene no tendrá ningún sentido. Vamos a ver al Roberto, al Antonio, el Luciano lo pondrá puesto también. Vamos a ver unas búfalas que escuchan música clásica y les hacen masajes. Vamos a ver muchas locuras y este chaval está aquí tan normal. Mañana partimos a Nápoles. Al de Umenja, zarpo acá para Nápoles. ¿Cuáles palabras así de...? A ver, la verdad es que ha sido todo muy imprevisto. No me esperaba hace 48 horas estar en Nápoles mañana mismo. Y la verdad es que a ver qué nos espera, lo documentaremos todo y nada. ¿Aquí no le cae deuda más? No sé, ahora se lo digo, a las 10 o a las 11 o incluso antes, va en calidad de cámara. A ver cómo lo hace como cámara y también le vamos a hacer algún que otro desafío, alguna que otra esfida. A ver cómo lo hace el Roger. Va a ser Dalí, por fin misiones, a ver si las completa, ¿eh? Misiones secundarias para el Roger en Nápoles, en Montesanto. En Nápoles. Venga, va. Muy atentos, a partir de ahora los vlogs van a ser muy potentes, os lo digo, ¿eh? Este fin de semana me ha aflojado un poco, sí que es verdad, no teníamos cámara. De ahora en adelante se vienen locuras, te lo juro. Muy bien. Muy bien. Sí, muy bien.